¡Vamos! Los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar ¡Su pinche madre! Aquí a un ladito de mi cama está la gotera ¡Ale madre! Pues ya estamos en Durango Ahora sí que en la Merita Capital Hoy nos toca tocar en la velaria de la feria Y como pueden ver Está bien bonito, aquí está bien bonito Bueno, realmente vamos a tocar acá enfrente Pero se ve que se va a poner perrón Está muy grande el lugar Y está muy bonito el laguito, la neta Relajante Señor Le dije Ahí están sus botas Usted no me hizo caso Pues ahí se al baño va ¡No señor! ¡Ahí está! Así Ya hace falta cambio Ya sabías de qué sabor eran los chicles No te hablaban los cuates así ¡Demente! Vamos para la semana quinta Ahora sí, ya estamos listos Ya nada más falta que nos den la orden de entrar Pero ya Merito, ya Merito Sigan disfrutando de la bonita laguna ¡Chóquenla puto! ¡Chóquenla puto! Seguramente se estaban preguntando ¿Y él quién es? Bueno En el mundo del espectáculo A estas personas se les conoce como intérpretes Un intérprete es una persona que básicamente Está hablando en lenguajes de señas La canción que estamos tocando Y la neta que el intérprete que nos pusieron Estaba muy prendido O sea, aquí lo pueden ver Bien chingón aventándose el 25 de diciembre La neta que Mis respetos Mis respetos para esta gente Que ahora sí que se preocupa por todos Y pues también gracias al gobierno de Durango Que pues nos puso el intérprete en el escenario Y aquellos que se sacan Aquellos que seaeken Aquellos que es un Y activos Camilla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Acabamos! ¡Y me estoy pegando! Todo es frisa y alegría cuando hay comida Y... Oye Taquitos Cortesía de Lema Loco Muchas gracias a ti y a toda tu familia por tenernos de cenar Esto es de mi pueblo Cabecita de res ¡Ahhh la playrona! ¿Cuál es más el amigo? Cuatro Yo digo, entrele ahorita Dentro de la carne macizo ¿Eh? Dentro de la carne macizo Digo, esta no la vas a encontrar ni en Dubai A ver si te la pongo ni en Dubai la vas a encontrar Vamos a ver que shock Tira, güey Tira la puerta Buenos días, estamos ya en Puebla Pues hoy nos va a tocar aquí en el Palenque Pues el Palenque de Puebla Como pueden ver, estamos apenas llegando, sempranito Supongo que van a hacer el sábado concha de todo eso Y pues a ver que tal nos va Deja de toser Katia Y... Y pues a ver que tal nos va el día de hoy Este, tenemos dos fechas Eh... Vengo bien dormido Nomás que... Quiero aprovechar que no había absolutamente un TNT por acá Y... Y ya Siendo muy honestos El día de ayer estuvo Bien Perro el Palenque Y... Se me hizo bien chido ese detalle de que tocáramos La rola de Fuerte No Soy Ahí pues nos salió como nos salió Pero... Me gusta un chingo eso de trabajar aquí Cuando Julio nos dice de la nada ¡Esta canción! Y es como que... ¡Ah, la verga, la verga! Y tenemos que sacarla en el momento Pero... Pues igual... Este... Salió Perrón ¿Eh? Igual está fácil Igual está fácil El humilde Este... Sí... Y... Ahorita que andamos en Puebla Pues andamos nada más esperando Ahora sí que la hora De... Del evento Por lo pronto Pues una comida O algo al rato Y... Y descansar un ratito Eh... Ya casi se acaba la gira Ah, por cierto Gracias a la... A la mamá de Manuel Que me regaló estas conservas Bien ricas de... De... De Durazco Por cierto Ese día me fui a comer al Pampas Con todos los choferes Ah... Yo no se los había presentado Don Dani, Ray y Chuy La neta Estuve comiendo muy... Muy a gusto Ya saben lo que dicen Barriga llena Corazón contento Obviamente de la comida Ahora sí Ya nos fuimos para El primer palenque Buen fan Que vino el año pasado Aquí está la evidencia De que este loco vino Exactamente hace un año Y exactamente aquí nos vimos Al huevo Que vino el año pasado 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 Oh, Puebla Día 2 El cerrito de allá se ve bien bonito Espero no sea un volcán importante Porque voy a quedar como un imbécil Último día Me entró un curserón feísimo Ay, Dios mío, ayúdame La última y ya nos vamos ¿Se acuerdan que me fui a comer con los choferes? Pues me cayó muy mal la comida En serio, muy mal Mi mayor miedo se hizo presente Me pegó un curserón a medio evento No coman de más No coman de más Pues, ¿qué pasó? Como les digo, estoy segurísimo que lo que me comí en el Pampas me hizo daño Porque sí me estaba sintiendo muy mal desde antes de empezar Incluso me acuerdo que a varios de mis compañeros les dije Oigan, alguno tiene como Treda o Lomotil Y pues me dieron Pero no me hizo efecto Porque ya entrando al escenario Me sentía mal O sea, de esas veces que sientes O sea, que tienes muchas ganas de hacer Pero es como de No, güey, aguántate un ratito Me acuerdo que Cuando íbamos a tocar la María El bocho El de las tarolas A la hora de ver que iba a hacer los brincos El güey le hace así como de No me vayas a rociar, maga La neta me tuve que esperar a que la banda Tocara un popurrí Para pararme y salirme O sea, porque neta, neta Ya no aguantaba O sea, ya no aguantaba Ya era algo bien Horrible El punto Tocan el popurrí Me paro Y me acuerdo que los inges Este Paco y Dani Luego, luego me desarmaron Me quitaron la tejana Me quitaron los transmisores Los bodies El instrumento Y ahora sí, córrele a cagar Porque neta Ya me estaba zurrando feo Así de que De que iba así como Ay, me cago, me cago Y Pues sí Como les digo No coman No coman de más Este Cuiden que comen en las giras Porque Uno nunca sabe Entonces Pues ya De regreso El paquito Me estaba echando carrilla Porque Sí, se vio muy mamón Como salí disparado ¿Cuál es el volcán ese? ¿Cuál es el volcán de acá? El pico me besaba ¿Cuál? El pico me besaba ¿Y este? Un poco Te la saco Qué bueno Qué bueno